Bele, beli, eleva, bele, bele, la, habla Cuando tú tu desengaño veas De tantas ilusiones vanas que te alientan Buscarás los lugares más oscuros Para llorar a solas tantas penas Buscarás los lugares más oscuros De destruirme con los celos Pero te fallo Te fuiste tú y por poco yo me muero Dejé tanto reír Pero es que mi condición no dejo satisfacer Tu mala intención Y aquí me ves muriéndome de risa Cuando te fuiste con Luisa A mi me dio mucha risa Aquí me ves muriéndome de risa Porque luego regresaste loco por mis caricias Aquí me ves muriéndome de risa De nuevo me has traicionado Me da pena y mucha risa Aquí me ves muriéndome de risa Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Y pagarás tus mentiras Aquí me ves muriéndome de risa Aquí me ves muriéndome de risa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!